Ok, no me le haolam Queremos oír tu preciosa voz, prometo bendito, no queremos oír palabra de hombre Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Quejila Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar amados, bendito es el Shen Adol de Yahweh, el nombre grande de Yahweh, nuestro Elohim Vamos a continuar, principios de la Torah Principios de la Torah y vamos a ir Bueno, al Brijarashah en Yohanan en Juan Vamos a ir para allá todos En Juan 10, verso 27 Juan 10, verso 27 Juan 10, verso 27 Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen A ver todos, omen La salvación es por una fe obediente Porque fe, ya lo hemos ministrado, emunah quiere decir creer, confiar, obedecer Pongan atención, por eso empecé ministrando que muchos de la quejila local y muchos de la quejila mundial realmente no se han arrepentido, no hay frutos dignos de arrepentimiento Dije en algunos, no en todos Y siguen pecando Analiza como está tu vida Yo he dicho que vengas los miércoles y el Shabbat, lógico también, lógico Porque en cada culto el Eterno nos bendice, en cada culto el Eterno nos habla En cada culto el Eterno nos edifica, nos consuela, nos sana, etcétera, etcétera Entonces, por eso es muy importante venir a todos los cultos Ahora va para ti y va para mí ¿Realmente soy salvo? ¿Soy oveja de Yahshua? ¿Escucho su voz y le sigo? Porque seguirle es obedecerle No ser un tracalero o una tracalera Es obedecerle Eso es muy importante Es decir, para otros países, ¿qué es tracalero? Hacer cohecho, hacer negocios sucios, hacerle mal a un hermano No, no es correcto eso Debemos de llevar nuestra vida intachable ante los ojos del Abacadosh Porque entonces así somos ovejas de Yahshua y le seguimos Y entonces estamos bajo el talí de Yahshua Hemos hablado muchas cosas acá Y hay muchos audios en la página de internet sobre Apocalipsis Sobre la bestia, sobre el sistema global que viene Sobre la creación y la ciencia, sobre los sueños Pero parece que para algunos no les ha caído el 20 Como decimos aquí en México No han razonado ¿Quién es el Elohim de Israel? Y todo lo que se ve venir Entonces, amados, por favor Me están hablando muchos hermanos a nivel mundial Que están perdiendo sus trabajos Ya se ve venir una crisis ¿Qué estás esperando para ser un verdadero y auténtico Tejuba? Porque de eso se trata Si yo te vengo a explicar aquí la Tanag y las Parashot Sin que nos la apliquemos, de nada sirve Tenemos que estar viviendo en santidad total Porque se ve venir una crisis muy fuerte Y muchos podrán llorar lágrimas de sangre Es un decir Si no hacen un auténtico arrepentimiento Por lo tanto, arrepiéntete No hay un solo tema en esta congregación Donde no hable yo de arrepentimiento Muchos me dicen Háblenos de otra cosa Háblenos de cosas más profundas Pero como le dijo Yashua Hamashia Nicodemo Está en Juan, Yohanan 3 Si te hablo las cosas de la tierra Y no las entiendes ¿Para qué quieres que te hable de las cosas celestiales? Le dijo Yashua Hamashia Nicodemo Si las cosas terrenales no las entiendes ¿Para qué te hablo de las celestiales? Bueno, yo lo mismo Tomo las palabras de Noshua Don Yashua Hamashia Para quedarte temas más profundos Si ni siquiera te has arrepentido Bueno, arrepiéntete Y sigamos adelante Ahora Vamos por favor al libro de Oseas Osea Y está Oseas 1 Y el disco 2 En la página Gozo y Paz Punto MX Para que tú lo revises Por favor escuchen los audios Que les voy dejando de tarea Vamos a Oseas 4 Verso 1 Oíd Palabra de Yahweh Hijos de Israel Porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra Porque no hay verdad Ahora ¿Tú tienes la verdad? Sí ¿Tienes a Yahshua Hamashia? Sí Y si no Cuidado Porque no hay verdad Ni rajem El Eterno marca muchas cosas Y lo he ministrado varias veces No te metas con la viuda No te metas con el huérfano Trata bien al menesteroso Y parece que eso entra por un oído Y sale por el otro Y la gente se sigue metiendo con las viudas Diciéndose mesiánicos o mesiánicas De la local y de la mundial ¿Qué es lo que pasa? Entonces no hemos entendido Dice que no te metas con la viuda Porque el Eterno es su Su protección Cuidado, eh Con meterse con una viuda Ya vi ese estudio Con muchas citas Nosotros tenemos que bendecir a la viuda Al huérfano Y al menesteroso Dice No hay verdad Ni rajem Ni conocimiento De Elohim En la tierra Tú podrás tener conocimiento De la Torah Pero la aplicas Aplicas la Torah Perjurar Mentir Matar Hurtar Y adulterar Prevalecen Y homicidio Tras homicidio Se sucede Mira lo que está sucediendo En la tierra En este fin de semana Pasado En lo que fue el distrito La ciudad La capital del país De México Hubo cantidad de homicidios Se están aumentando Tienes que entender Amado Que el mal Se está aumentando Rápido Y si tú sigues Con tus niñerías El mal Te puede alcanzar Y no lo deseamos Deseamos bendición Para tu vida Tanto local Como mundial Entonces todos Hacerte yubá ¿Cómo está tu Facebook? Con fotos inmundas Que no debes Muchos diciéndose Mesiánicos Y poniendo fotos De cerveza ¿Qué tipo de Facebook Del diablo es ese? ¿Cómo está tu perfil? Te tomas fotografías Tomas tu celular Y entonces Te hace sacar fotografías En ciertas poses Etcétera Eso es orgullo No has nacido de nuevo Pero no todos son así Gracias al eterno Hay gente Que tiene su Facebook Solamente para administrar Torah Pero hay muchos payasos Y muchas payasas A nivel mundial Y me duele decirlo Pero yo voy a dar cuenta Por este rebaño Y por otros Bendito es el Abacadosh Que es un solo rebaño A nivel mundial Y el rebaño El dueño El único dueño Es Yahshua HaMashiach De las almas Pero yo Tienes que analizar ¿Cómo está tu vida? Cada ministración Sirve a malos Les voy a poner un ejemplo Y no Nunca avergüenzo a nadie Ni digo nombres Hace ocho días Yo ministré Sobre En quien tienes puesta tu fe Así fue Y yo dije Que muchos mesiánicos Traen un billete De dólar En la cartera Como símbolo De buena suerte Para tener más dinero Así lo dije No hay una sola Administración Una sola Que no sea de bendición Porque es la palabra Del eterno A nivel local No menciono nombres Y él Realmente no tiene No tenía Culpa, culpa, culpa Porque Realmente era Son de las primeras veces Que viene a esta Quejila local Y lo bendecimos No digo nombres Y ya que había terminado El culto Y ya que prácticamente Yo me iba Entró un nuevo Aj de acá Y dijo Roe Por favor Que abrió su cartera Y yo ando trayendo Un billete de dólar ¿Con qué finalidad Lo traes Aj? ¿Verdad que es para Tener buena suerte? Sí, Roe Por favor No sé qué se debe de hacer Se va a romper Y a quemar No hay una sola No hay una sola Administración Que no sea de bendición Este varón Ya está bendecido Desde ya Porque tomó La decisión esa Pero si nadie Le hubiera administrado eso ¿Cómo lo hubiera aprendido? Bueno Quiero que sepan Que no No fue el único Porque de la que Y la mundial Cantidad de Nuevas hermanas Y nuevos hermanos Sacaron sus monederos Y sus carteras Y quemaron los billetes De dólar Aleluya Ahora yo te estoy diciendo Sobre tu Facebook Revisa ¿Cómo está tu Facebook? Revisa Si te has metido Con la viuda Con el huérfano Con el menesteroso Revisa Si has sido un tracalero O realmente Estás siendo un verdadero Hijo de Israel Mira todo lo que hay Dice el 3 Por lo cual se enlutará La tierra Y se estenuará Todo morador de ella Con las bestias del campo Y las aves del cielo Y aún los peces del mar Morirán Está profetizando Todo lo que viene Dijo Yahshua Jamashí Que no había venido A abolir la Torah Ni los profetas ¿Qué estamos leyendo? Profetas Oseas es un profeta Oseas Y esto no No pasó Ya Viene Han sucedido Muchos juicios Para Israel Y para el mundo entero Pero viene de veras Ya lo final Y digo de veras Porque no Lo demás no fue de mentiras Me refiero a que El tiempo se está acercando Viene la tribulación Todos los Los gobiernos Están planeando ya Perfectamente Con la bestia El sistema Yahshua Jamashí La reprenda del diablo Hay ecumenismo Por todos lados Páginas de internet Que se dicen mesiánicas Y vuelvo a repetir esto Para que quede bien Bien cimentado Donde dicen Ven nosotros somos mesiánicos Somos israelitas O somos judíos Y no hay ningún problema Aquí todos son bienvenidos No importa la religión Que guarden Hay otro lema Entre ellos Y dicen No importa la religión Interesa la relación Acabo de oír A una persona Que dice No importa si yo Exalto con un católico Pero cuando se trata De la idolatría Ahí sí Que tengo problemas Es lo mismo ¿Cómo va a estar ¿A qué Dios Se está exaltando? ¿Se dan cuenta Cómo es el engaño? Por favor Amados Sahín de la que La local Hermanos Hermanas Todos amados Sahín Allá En santidad Porque la cosa Viene en serio Ahora Tú te dices Linaje Y yo también De Abraham Entonces nosotros Nos debemos De comportar Como Abraham No sea que Yashua Nos diga Hijos del diablo Si haces mentiras Robas Hurtas Tienes un facebook Del asco Etcétera Estás utilizando Diz que la Torah Y sacas toda tu vanagloria Tu orgullo Ahí Déjame decirte Que no eres hijo De Elohim Sino hijo de Satanás Y te vas a perder Mejor sálvate Hazte Shuvah Bien empieza ¿Cómo pasaste Sukkot? Danzando Pero realmente Eres un payaso Una payasa ¿Cómo está nuestra vida? Amados Eso es lo que interesa Aleluya No nos interesa El número No nos interesa La calidad De las almas Que estén acá Con nosotros Y a nivel mundial No hago esto Por dinero Por lo tanto Siempre he predicado Fuerte Y lo seguiré haciendo Hasta el final De mis días O hasta que Yashua Venga por mí Aleluya Si por nosotros Entonces Ese es el problema Por eso Los pastores Los ruanim No se atreven A hablar fuerte Porque les interesa El dinero Y si se me van Las ovejas De donde vivo Son unos inútiles No saben trabajar Pero por eso Nosotros debemos De hablar fuerte Amados pastores Amados pastores Debemos de hablar fuerte Siempre No disculpando El pecado Ahora Nosotros sabemos Ya estas Estos misterios Estas verdades Reveladas Reveladas Porque habían Estado escondidas Ya que había Un velo Tanto para La casa de Israel Y el velo Todavía lo tiene La casa de Judá Y nosotros Por eso Estamos orando Y ayunando Pero como vamos A orar por la casa De Judá Si nosotros Somos pecadores Por eso Es bueno Que escuchen El tema De liberación Uno En el tema En el disco Uno Ahí ministro Que como voy A limpiar a alguien Si yo tengo Las manos sucias Lo voy a acabar De ensuciar Mejor que se quede Como está En las congregaciones Tienen que venir Gente a conocer A los santos A los kadoshim No a los pecadores Mejor que se queden En el mundo No Es un decir Tienen que venir A la congregación Claro Pero quien les va a ministrar Santos O pecadores Con que autoridad Vamos a ministrar Liberación Si la misma persona No ha sido libre Con que autoridad Se le va a ministrar Tienes que ser honrado Honesto A ver ayúdame Te voy a ayudar A romper maldiciones Si la misma persona Está atada A sus pecados Entonces Nosotros Lo que debemos De hacer Es recapitular Cómo está nuestra vida Tenemos que saber Cómo está nuestra vida Analiza Cómo está tu vida Ahora Todo esto Era un misterio Ya te fue revelado Tú no tendrás Ni yo tampoco Todos allá Amados No tendremos Pretexto Cómo está nuestra vida Ante el eterno De presentar cuentas Vamos por favor A romanos Aleluya Amados Se les ha dado Se les ha dado Mucha administración Local y mundial Sabes una cosa Que ministremos la Torah Que ministremos la Torah Es nuestra obligación Entonces Entonces por eso Por eso hemos dicho No nos creamos Los únicos Ni los mejores Cómo está tu vida Cómo tratas a tu esposa A tu esposo A tus hijos Cómo está tu vida Cómo está mi vida Vamos a romanos 16-25 Por favor amados No estoy enojado Estoy Preocupado Por así decirlo Preocupado En que la gente Conozca la verdad Y se salve Aleluya Y si no estás Preparado No es Sientes que no estás En santidad Por favor No te metas A hacer liberación Demoníaca Porque las llamadas Por teléfono Están tremendas De que se les van Los demonios encima Ahora en los canales Norteamericanos Se están presentando Muchos programas De extraterrestres Va en serio esto O sea Están tratando De engañar a la gente ¿Recuerdas la bestia De la estación espacial? ¿Recuerdas todo eso? Se te están dando Información Se están manifestando Más demonios Cada día De una manera Increíble Por así decirlo Es decir que Esto ya es Un polvorín Amados Vive en santidad Por favor Vive en santidad El encantamiento Que viene Se grabó En el año 2010 Si 2010 Ahora Para el 2012 Y entonces En el 2012 Te voy a decir Lo que sucedió El 21 de diciembre Nosotros estábamos Ocupados No preocupados Por la alineación De los planetas Y por la ciencia No lo que dijeran Los mayas Dice la Tanaque En nombres De otros dioses No mencionaréis Pero Yo te voy a decir Que es lo que esperaban Los mayas Realmente El 21 de diciembre Que bajara Kukulcán Yashua Gamaché Le reprenda El dios serpiente El dios volador Mira Yo puedo decir esto Y no sé Si ustedes estén De acuerdo O no Amados pastores También Pero del 21 de diciembre Para acá Es una locura El mundo más No creo Estar equivocado Nosotros estábamos Ocupados Por lo científico Pero aquí En la Tanaque Dice que las potestades Caerían Y en las pirámides De Chichen Itza Y demás Conforme se va poniendo El sol En cierta época Del año Baja Kukulcán Yashua Gamaché Le reprenda Si saben de eso ¿Verdad? Se va dibujando La serpiente En la pirámide Bueno ¿Qué es lo que sucedió Realmente el 21 de diciembre? Si cambios espirituales Muy fuertes Y ya viene lo físico El Eterno No permitió Que sucediera nada En esa fecha Para que no dijeran Ah miren los mayas Es la profecía No el Eterno No tiene nada que ver con eso El Eterno Es el Todopoderoso Y el va a traer los juicios Cuando el crea conveniente Aleluya Pero lo que si puedo decir Es que se aumentó Mucho la maldad Y que lo que habían dicho Los brujos Y eso yo lo grabé En el encantamiento Que viene Es verdad La gente está acabando loca Incluyendo los pseudo-mesiánicos Por eso ten cuidado ¿Cómo está tu vida? No sea que te vayas a reprobar Gente que estaba muy bien En las congregaciones Está acabando loca Estaba bien No, no estaba bien Venían o iban allá Amados pastores Y se sentaban Y aparentaban ser santos Pero no había santidad en ellos Y el diablo Y el diablo está danzando Más dardazos Y están pegando Cuidado todos Romanos 16 Verso 25 Y al que puede confirmarnos Según mi evangelio Y la predicación De Yahshua Hamashé Según la revelación Del misterio Subraya Que se ha manifestado Oculto Subraya Desde tiempos eternos Pero que ha sido Manifestado ahora Y que por las escrituras De los profetas De los Navín Acabamos de leer O sea Según el mandamiento Del Elojín eterno Se ha dado a conocer A todas las gentes Para que obedezcan A la fe Obedezca A la fe Obedezcan Entonces tú y yo Estamos obligados A obedecer Al único y sabio Elojín sea Siempre el Akabot Mediante Yahshua Hamashé Para siempre Omen Todo el tiempo El diablo está Atacando Todo el tiempo Por eso les dejo De tarea Que estudien Liberación 1 Liberación 2 Es para romper Maldiciones Ya directamente Pero ¿Cómo podíamos Limpiar a alguien Si tenemos las manos Sucias? Vamos por favor A Jeremías Jeremillahu Para los nuevecitos Jeremillahu Yahweh Yahshua Jeremías Jeremías 31 Esto para ti Ya es conocido Pero te olvidaste De tu primer amor Te olvidaste De tu primer amor Y por eso Estás como estás Vestido Vestido Externamente Con tu talit Pero desnudo En el alma Vestida Con tu mitpajada Y tu falda larga Y tus mangas Hasta acá Pero desnuda Ante el eterno Revisa Vestimenta del alma A ver si así Tiemblas Aunque sea un poco Y te arrepientes Estoy hablando Para algunos O tal vez Para muchos De local Y mundial Jeremillahu 31 31 Aquí que vienen Días Dice Yahweh En los cuales Haré nuevo pacto Con la casa De Israel Y con la casa De Judá Las dos casas No como el pacto Que hice con sus padres El día que tomé su mano Para sacarlos de la tierra De Egipto Porque ellos invalidaron Mi pacto Aunque fui yo Un marido Para ellos Dice Yahweh Pero este es el pacto Que haré con la casa De Israel Después de aquellos Días Dice Yahweh Daré mi Torah En su mente ¿Por qué nada más Dice la casa de Israel? Porque la casa de Torah La casa de Judá Perdón Siguió guardando Torah Daré mi Torah En su mente La escribiré en su corazón Y yo seré a ellos Por el ojín Y ellos me serán por pueblo Aquí se está cumpliendo La profecía Ante nuestros propios ojos Para los kadoshim Para los santos Kadoshot Para las santas Allá también Tú ya tienes la Torah Acá Acá En el corazón En su mente Y en su corazón Dice el 34 Y no enseñará más Ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano Diciendo Conoce a Yahweh Porque todos me conocerán Desde el más pequeño De ellos Hasta el más grande Dice Yahweh Porque perdonaré La maldad de ellos Y no me acordaré más De su pecado Subraya esto Porque es una cita Que casi diario Le doy a los amados A Jim Y a Hayot Que van hablando De varias partes del mundo Nunca más me acordaré De sus pecados Hebreos 8.12 Te remite para allá No vamos para allá Nunca más me acordaré De sus pecados Por lo tanto Escucha El tema De la culpabilidad Ya no te tienes Que sentir culpable Si eres un Kadosh Pero si no Tiembla ante el Eterno Temblemos ante el Eterno Y mejor hacerte Yubá Ahora Por su rebeldía Les quitó El nombre Tú ya conoces El nombre Tú ya tienes Doble responsabilidad Y todos Vamos a comparecer Ante Yahshua HaMashiach Es que eso piensas Que no va a suceder Pero va a suceder Hay una persona Que apenas decía Bueno Es que están sucediendo Calamidades Y ellos mismos Provocan las calamidades Para que concuerde Con la Biblia No No No, 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 no Ven muchos canales Que no llevan A bendición Al rato Dicen entonces Que el Mar Rojo Se abrió Porque la marea Cambió, etc. Y no por el poder De Elohim Nosotros creemos Nosotros creemos En el poder De Elohim Y que el abrió El Mar Rojo Arrepiéntete Arrepiéntete Si crees En el poder De Elohim Arrepiéntete Porque el con su poder Te puede bendecir O te puede aplastar Y a Shua HaMashiach No permita eso Pero arrepintámonos De corazón Vamos por favor A Jeremías 44 Allá adelantito Jeremiajo 44 Verso 26 Y por eso Tú y yo Mencionábamos Nombres falsos Ahora mencionas El verdadero Pero de que te sirve Si no te arrepientes Y para aquel Que ya hizo Te Shua Aleluya Y sigue adelante Y manos con bien A ti y a mi Ser Kadosh Kadosh Si tienes Jeremías 44 Verso 26 Por tanto Es la palabra De Yahweh Todo Judá Que habitéis En tierra de Egipto Y aquí he jurado Por mi grande nombre Dice Yahweh Que mi nombre No será invocado Más en toda La tierra de Egipto Por boca de ningún Hombre de Judá Diciendo Vive Yahweh El Adón Ahora Ellos invalidaron Bueno No quiero meterme Mucho en esto Porque no es el tema Pero vamos Los mandamientos Rabínicos No mencionar el nombre La casa de Israel Sin nombre Mencionando nombres falsos Que no llevan para nada Entonces por su rebeldía Él quita el nombre Porque el nombre Es sagrado Y te llenas la boca Diciendo Yahweh esto Yahweh el otro Yahweh eso Y sigue siendo Tracalero Mentiroso La Shonjara Chismoso Etcétera Etcétera Mejor no menciones El nombre Es muy Delicado Mencionar Yahweh Y seguir siendo Un pecador Cuidado Cuidado Ahora vamos Por favor A Isaías A Isaías 52 Está profetizado Entonces Que Él volvería A dar Su nombre Isaías 52 Versos 6 y 7 Si tienen Isaías Y recuerden Los nuevecitos Miren Isa Ya Jude Yahweh De Yahshua Isaías 52 Versos 6 y 7 Si lo tienen Por tanto Mi pueblo Sabrá mi nombre Subraya Sabrá mi nombre Ahora lo importante Saber el nombre Pero vivir en santidad Tú ya sabes el nombre Vives en santidad No contestes Sabrá mi nombre Por esta causa En aquel día Porque yo mismo que hablo Aquí estaré presente Cuán hermosos son Sobre todo Los montes Los pies De los que traen Alegres Nuevas Del que anuncia Shalom Del que trae Nuevas Del bien Del que publica Salvación Del que dice Hacción Tu Elohim Reina Bendito es el Abacados Yahshua Anunció Todo esto Él es bendito Por siempre Pero cada uno De los que Anuncia La Torah Y vive La Torah Ya lo he ministrado Muchas veces En muchos temas El que anuncia Y vive la Torah Ese es bendito Ese es bendito Ese es bendita Esa hermana Es bendita Pero aquel Que es un mentiroso Llegará el día Que digan Adom Adom Y él dirá Fuera de aquí No te conozco Trasgresor De la Torah Ya lo hemos Ministrado mucho No te conozco Fuera de aquí Tú trasgrediste La Torah En tu nombre Hice muchos milagros Fíjate Eche muchos En tu nombre Eche muchos Fuera Muchos demonios Fuera Fuera de aquí No te conozco No te conozco Terrible La ilusión La ilusión de todos Es vivir por la eternidad Con Yahshua Y ver su rostro Pero que terrible Va a ser Los que crean Que son salvos Y se enfrenten A eso Y digan Les tengan que decir El eterno Fuera de aquí No te conozco Ya pensaste en eso No contestes Este bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo Ese bello grupo De veras Si tenemos Torah Yahshua reina Nuestro corazón Dice el 6 Por tanto mi pueblo Sabrá mi nombre Por esta causa En aquel día Bendito es el Abacadosh Ahora Vamos por favor A Juan Y entramos entonces En el aspecto Del nombre ¿Verdad? Juan Vamos a Yohanan Y tú tienes El Brit Hadashah Mateo Matillaco Lucas Gilel Yohanan En la página De internet Amado Del Brit Hadashah Tienes esos tres Marcos realmente Relata lo mismo Que los otros Por eso Metí a la página Esos tres Evangelios Para que se entienda Para los nuevecitos Está el libro De revelación Está en la carta De Judas Muchas ministraciones Sobre todas las cartas Aunque no las he ido Llevando En orden Cronológico Juan 17 Verso 4 Tienen Yohanan 17 Verso 4 Yo te he exaltado En la tierra Y he acabado La obra que me diste Que hiciese Mira Yahshua es uno Nada más Pero Yo quiero mencionar Estas palabras Para Yahshua Y Yahshua es Elohim Porque Esteban Le dijo Recibe mi espíritu Aleluya A Yahshua Amén El espíritu Vuelve A Elohim Que lo dio Está Y Esteban Que fue el primer Mártir De la Kegila Recibe mi espíritu Yahshua Amashia Tremendo Yo quiero mencionar Esto Yo quiero mencionar Esto He cumplido Todo lo que Tú me dijiste Ministré Torah Ministré Torah Abacados No me fui Sobre el dinero No Ministré Torah Ministré Torah Aleluya Bendito es el Abacados Que cada pastor Pueda decir lo mismo Sigamos las enseñanzas De Yahshua Cinco Ahora pues Abba Glorifícame Tú Al lado tuyo Con aquella exaltación Que tuve contigo Antes que el mundo fuese Que el mundo fuese Porque el es eterno Te das cuenta He manifestado Tu nombre Él mencionó Yahweh Y por eso Lo trataron así A los hombres Que del mundo me diste Tuyos eran Y me los diste Y han guardado Tu palabra ¿Tú has guardado La palabra? No contestes Revisa Toda tu vida Rápido Rápido Amado Rápido En el temblor De 1985 Aquí en México Hubo miles De miles De miles De muertos En el Distrito Federal Se hicieron Cambios En la construcción Y dijeron No vuelve a pasar Eso en el Distrito Federal De México En México La capital de México Ya otra vez Se reestructuró Cómo se debe De construir Con qué tipo De materiales Etcétera Y no se va a volver A caer otro edificio Pues tengo malas noticias El Eterno Viene con todo Acaban de subirse Una multitud Y se desnudaron Dentro del metro Si supiste esa noticia Está el Eterno Ampliando su raje Pero eso tiene un límite También es lo único Que tiene No límites El Eterno No tiene límites Pero vamos Eso va a llegar Porque se tienen Porque se tienen Que cumplir Las profecías ¿Acaso crees Y vuelvo a repetir Que se ha olvidado La ley del aborto En el Distrito Federal Aprobando el aborto ¿Acaso se le ha olvidado Las bodas gay? ¿Acaso se le ha olvidado A Yahweh Que los homosexuales Pueden adoptar niños? ¿Acaso se le ha olvidado Yahweh Todo lo que hace La ramera? ¿Acaso se le ha olvidado A Yahweh La fotografía De desnudos Que hicieron En el Zócalo Capitalino? No El Eterno no se ha olvidado El Eterno está aplazando El castigo Pero viene Seguro Claro que viene ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? Decimos Distrito Federal Decimos Este país Decimos el otro país Y nosotros ¿Cómo estamos? Analicemos Nuestras vidas Si hemos guardado Su palabra Dice aquí Eran tuyos Tú me los diste Han guardado Tu palabra Hemos guardado Su palabra Hemos aprendido Mucha Torah No sabemos nada Esa es la realidad Pero es un decir Hemos aprendido Muchos Si Pero nos falta Muchísimo más Pero que no nos falte Santidad Y si no Si tenemos santidad Santifiquémonos más Si estamos limpios Limpiémonos más Dice el Atanaje ¿Está? Analicemos Cómo está nuestra vida Amados Porque las cosas No van bien Hay cantidad De programas Y lo ministra Hace ocho días ¿En quién tienes Puesta tu fe En ese tema? De brujos De gurús De exorcismos Pura mentira Del diablo Pero hay cosas Ciertas Dentro de ello Vamos por favor A Isaías Me refiero a que El enemigo engaña Se disfraza como ángel De luz Vamos por favor A Isaías 42 Isaías 42 Isaías 42 Aleluya Voy a leer Del verso 1 Al verso 8 Para que quede grabado Si tienen Isaías 42 Amados 1 al 8 Y aquí mi siervo Yo le sostendré Mi escogido En quien mi alma Tiene contentamiento He puesto sobre él Mi ruaj Él traerá justicia A las naciones No gritará Ni alzará su voz Ni la hará oír En las calles No quebrará La caña cascada Ni apagará El pavilo Que humeare Por medio de la verdad Traerá justicia No se cansará Ni desmayará Hasta que establezca En la tierra Justicia Y las cosas Esperarán Su Torah Yashua HaMashiach viene Nadie va a escapar Nadie Estás bien con Yashua Estás bien ante Yashua HaMashiach Así dice Yahweh El ojín creador De los cielos Y el que los despliega El que extiende la tierra Y sus productos El que da aliento Al pueblo Que mora sobre ella Y espíritu Los que por ella andan Yo Yahweh Te he llamado En justicia Y te sostendré Por la mano Te guardaré Y te pondré Por pacto al pueblo Por luz de las naciones Para que abras los ojos De los ciegos Para que saques De la cárcel A los presos Y de casas de prisión A los que moran En tinieblas Ahorita voy a ministrar Yo Yahweh Este es mi nombre Y a otro no daré Mi exaltación Ni exaltación A esculturas Ahora Si está hablando Quien es Yashua HaMashiach Pero la autoridad No Sin embargo La autoridad No la delegó a nosotros Ustedes son la luz del mundo Echen fuera demonios Sanen a los enfermos Es él el que sana Pero vamos Él quiere Utilizarnos a nosotros ¿Cómo vamos a traer A alguien De la prisión A la luz O de las tinieblas A la luz Si el que se dice Mesiánico Muchas veces Es un hipócrita ¿Cómo? ¿De qué forma? Por favor hermano Ayúdame A que rompan Maldiciones Este bello grupo Que acaba de llegar ¿Estás capacitado? Aleluya Es que me estoy refiriendo A la quejilá mundial Amados preciosos Si yo le digo A un hermano Oye Hermano Si Ah Si O sea No hay anciano ahí No hay roe Tú me tienes que ayudar A esto Si, si roe Con mucho gusto Pero si no está limpio Tenemos que estar Todos limpios Y preparados En santidad En santidad En santidad ¿Cómo vamos a sacar Alguien de la cárcel Si nosotros somos presos Fuéramos presos? ¿Cómo vamos a sacar Alguien de las tinieblas Si la persona está En tinieblas? ¿Ves pornografía Joven En internet Y te dices Mesiánico Con tu quipa Y tus zipsips Eres una hipócrita ¿Ves mujeres En la calle Varón Eres una hipócrita? Mujer ¿Cómo te comportas? Analicemos Amados Analicemos ¿Vas a venir A la fiesta De Pesaj Serás bienvenido Ven en santidad Con todos los pactos Serás muy bienvenido La ropa sucia Se lava en casa Esta quejila Y la mundial Son una Por eso tengo que Ministrar así Para la quejila local Esto Y para la quejila mundial Que clase de hipócrita Hay ciertos avisos A ti mi amado No te va a interesar Que digamos Que vamos a A barrer Aquí mañana Te interesa Barrer allá Pero quitarse El pecado A todos Aleluya Y vivir santamente A todos Porque el eterno Viene Vamos al salmo Por favor Al salmo 33 Salmo 33 Vamos a proyectar ahorita No te vayas a desconectar Amado Salmo 33 Salmo 33 Verso 21 Por tanto En él se alegrará Nuestro corazón Porque en su Cadosh Nombre Surraya Hemos confiado A ver todos El 21 Amén Has confiado Has confiado en Yahweh Has confiado en su Nombre Yashua Hamashia Pero si estamos Cumpliendo los Mismos Estamos cumpliendo Estamos viviendo En santidad Aleluya Y si no Teshuva Teshuva Arrepentimiento 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 Las primeras Palabras Que pronunció Yashua Hamashia Están registradas En Marcos 1.15 Me refiero Cuando inició Su ministerio Regresando Del desierto De Gishimón Que está al oriente De Yerushalayim Lo primero Que pronunció Lo voy a decir Como vienen Las traducciones Arrepentíos Y creer en el Evangelio Las nuevas Nuevas Es lo primero Que pronunció Arrepentimiento A ver vamos Para allá Para que tú lo veas Es lo primero Que pronunció Y tú ya tienes Años ministrándote En la Torah Y te jactas De que Tienes años En las raíces hebreas Como me habla Gente que dice Roy yo tengo Ya 10 años En las raíces hebreas No se nota No se nota No, no se nota Que tengas 10 años En las raíces hebreas Pero no en la Torah Podrás utilizar Kippa Y eso que Tendrás que duchar Eso es para ti También local Vale la pena Recapitular esto Amados Marcos 1.15 El tiempo Se ha cumplido Y el reino De Elohim Se ha acercado Arrepentíos Y creed En el Evangelio Lo voy a decir tal cual Las nuevas Nuevas de salvación El tiempo Se ha cumplido Miren Algún día El Eterno me conceda Darles una administración Sobre el tiempo Exacto Que vino Yashua Mashiach ¿Por qué vino En el tiempo Que ellos No lo reconocerían? ¿Por qué no lo reconocieron Como Mashiach? No todos En Hechos En Hechos 21 20 Dice que muchos Judíos Creyeron en Yashua Como el Mashiach Y eran celosos De la Torá O sea No todo el pueblo Lo rechazó No Ahora mucha casa De juda Está creyendo Que Yashua Es el Mashiach Estoy teniendo Noticias Y muchos Hermanos Judíos Me van hablando Y me van diciendo Yo creo que Yashua Es el Mashiach Ahora Si lo quieres creer Créelo Estás en tu derecho Si no No lo creas Pero el tiempo Se está cortando Y muchos hermanos Si tomaron en serio Esa administración Donde dije El tiempo Se está cortando La puerta Se está cerrando Una vez que se cierre Va a caer una ceguedad En la gente Y ya no va a creer Tú ya creíste Estás cumpliendo La Torá Estás cumpliendo La santidad Bendito Es el Abacadosh Vamos A los Salmos Otra vez Tejila Quiere decir Tejila Quiere decir Exaltación Tejilima Exaltaciones Traducido como Salmos Salmos Vamos al Salmo 34 Bendito Es el Abacadosh Salmo 34 Verso 3 Anoten Que estamos hablando Sobre el nombre Dice Engrandecer a Yahweh Conmigo Y exaltemos A una Su nombre ¿Sabes cuál es la mejor Manera de exaltarle? El nombre Viviendo en santidad No cantando muy bonito Que es importante Pero vamos ¿De qué sirve cantar bonito Y tener un corazón Incircunciso? Dice el 3 Engrandecerá Yahweh conmigo Y exaltemos a una Su nombre A ver todos Omen Engrandecerá En cuanto a lo que me Corresponde orar Y ayunar Pero vemos que muchos En las congregaciones Porque me van hablando Los pastores Los ruanín Es que el diablo Está pegando Pero porque se dejan Y tú tienes libre albedrío ¿A quién vas a servir? Estoy desanimado Ya no quiero ir a la congregación ¿Cómo que estás desanimado? ¿Qué te ha faltado? ¿Pan? ¿Agua? ¿No dormiste? En un techo Habla Y si te dará pan Se te dará pan Y agua Pero el hombre Es malagradecido Y aunque tenga pan Agua y techo De todas maneras No quiero obedecer A la vaca dos Cantidad Están apostatando A nivel mundial Cantidad de gente Está apostatando Pero sabes Lo que alegra Mi corazón Es que miles Están creyendo Y están siendo Kadoshim Aleluya Este Shabbat pasado Quiero que lo sepan Amados Ajim De la que y la mundial Yo salí otra vez triste Cosa rara Verdad Pero alegra En mi corazón Porque Me voy enterando De ciertas cosas Que suceden En la que y la mundial Y entonces Yo llegué A la casa de ustedes Y le dije Abacadosh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perdóname Abab Tú sabes Yo te amo Y voy a seguir adelante Pero muchos Que dicen Kadoshim Están apostatando Que se dicen Kadoshim El Eterno me consoló Una vez más Y me dijo Tú sigue adelante Mira Y esto es una visión Cantidad de gente Que ya nació No van a ser Ya nació Gózate con ellos Aleluya Y adelante Y yo sé que varios Se van a quedar en el camino Y que varios van a apostatar Está profetizado No es cosa del Rue Palacio Está profetizado Que muchos apostatarán De la fe ¿Está? ¿Si está? Y se reunirán Escuchando doctrinas De demonios Y se reunirán Bajo sus propias Concupiscencias Así es de que Nos vamos a gozar Los Kadoshim Aleluya Salmo 91 Verso 14 Y 15 Sobre el nombre Recuerda Menciona el nombre Pero es una adoración No es reverencia Esa adoración total Viviendo en santidad Entonces si puedes mencionar Yahweh Yashua Hamashiach Salmo 91 Verso 14 Y 15 Por cuanto en mi ha puesto Su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Pero conocer su nombre Es conocer su Torah Y obedecerle Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo En la angustia Lo libraré Y le exaltaré Aleluya Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo En la angustia Lo libraré Y le exaltaré Bendito es el abacados Vamos al Salmo 92 Verso 1 Si lo tienes Adelantito Bueno es exaltarte Oh Yahweh Y cantar Salmo A tu nombre Oh Altísimo A ver todos El 1 Amen Bueno es exaltarte Oh Yahweh Y cantar Salmo A tu nombre Oh Altísimo Bendito es el abacados Hasta Shubá Hasta Shubá Todos aceptes Shubá Salmo 103 Salmo 103 En el verso 1 Bendice alma mía A Yahweh Y bendiga a todo mi ser Su cados Nombre A ver todos El 1 Amen Bendice alma mía Y bendiga a todo Su cados Este es un tema Para los nuevecitos Tú ya te lo sabes Pero nos sirve de repaso Y tú que te dices Mesiánico Local y mundial Y no te has arrepentido Arrepiéntete Ya conoces Torah No Pero ahora aplícala Tú puedes estudiar En un libro de medicina Si quieres yo te presto Un libro de medicina Como paso por paso De cómo operar un apéndice Pero es muy diferente A tener el Atlas Así se llaman A hacer una apendicectomía Es mucho muy diferente Entonces ya sabes Torah Aplícala Aplícala Ya leíste que Hay que honrar al padre Y a la madre Ya leíste que no hay que robar Que no hay que hurtar Que no hay que difamar Pero lo sigues haciendo Entonces de que se trata Aplícalo Aplícalo Ahora ya conocemos el nombre Ahora que vamos a hacer En su nombre Exaltarle Pero en santidad Porque si no Eso no sube Ni al techo de tu casa Ni al techo de esta congregación Vamos por favor A Marcos A Marcos El Marcos Dieciséis Y ya lo ministré Que muchos dicen Que esos textos Esos pasuquín Que esos versículos No existen No, si existen Marcos Dieciséis Quince En adelante Cuando lo tengan Me dicen No me Y él les dijo Ir por todo el mundo Y predicar Las nuevas buenas De salvación A toda criatura No dijo A todos mis hijos Las criaturas Son los que no conocen A Yahshua Los hijos Somos los que le amamos Y obedecemos Su Torah ¿De qué lado estás? El que creyera Y fuere bautizado O sea reciba Tevila Será salvo Más el que no creyera Será condenado Pero aquí el bautismo Si recuerdan Voy a dar una plática Porque esa no está grabada El Tevila es Creer en Yahshua Y renunciar a los pecados Entonces el simbolismo Del Tevila Es sumergirse en agua Para que muera El antiguo hombre Ese es el significado No es como dice la ramera Que si no le ponen Tantito de agua En la cabeza A un niño Se va al purgatorio Al limbo Que ya lo desmintió Este que está Pero no No tiene nada que ver eso El que creyera Y reciba Tevila Será salvo ¿Por qué? Porque en el En la Torah Dice Que si alguien se arrepiente Haga Tevila Ese es el significado Más el que no creyera Será condenado De todas maneras Aunque baje al agua Sigue siendo pecador Y estas señales Seguirán los que creen En mi nombre Yashua Hamashiach Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán las manos serpientes Y vivirán cosa mortífera Bebirán cosa mortífera No les da daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Se recuperarán Aleluya Esas señales tendrán A los que creen En su nombre ¿Cuál es su nombre? Yashua Hamashiach Vamos a Juan Perdón Estoy midiendo el tiempo Para lo del video Juan Yohanan Juan Juan 16 Verso 23 Verso 23 Aleluya Juan 16 Verso 23 En aquel día No me preguntaréis nada De cierto Os digo que Todo cuanto pidieres Alaba En mi nombre Os lo dará Entonces ¿A quién les está hablando? A los shaleajim A los shaleajim Obedientes Lógico Judas no estaba incluido Porque sabía que lo iba a traicionar Yashua Yashua ya sabía que Judas Lo iba a traicionar Pero Aquí está hablando Todo lo que tú pidas En mi nombre Él te lo dará Aleluya Bueno Entonces No te metas con la viuda Con el huérfano Con el ministeroso Completará Se un kadosh Y no seas una hipócrita O una hipócrita Esto va para la quehila local Y la quehila mundial Los pastores Únanse A estar orando Por el rebaño Habrá algunos Que se irán Lo sentimos Pero Tendremos que seguir adelante Nosotros Bendito es el abacador Ahora Vamos a Primera de Reyes Vamos a Primera de Reyes Y con este Versículo Terminamos Y quiero dar unas Explicaciones Nada más Primera de Reyes Once Cuando tengan Primera de Reyes Once Me dicen Uno Me Y vamos al Verso Treinta y Seis Y vamos a Vamos a ver Por qué es Yarushalayim Yarushalayim ¿Quién tiene Primera de Reyes Once Treinta y Seis Y mucha atención Porque voy a dar Una explicación Antes del video Voy a dar Una explicación Del video Pero voy a dar Una explicación Muy importante Todos muy atentos ¿Quién está atento Acá? Allá están atentos Amados A través de internet Aleluya Muy atentos Hermanos Preciosos Por favor Dice Primera de Reyes Once Treinta y Seis Y a su hijo Daré una tribu Para que mi siervo David Tenga lámpara Todos los días Delante de mí En Yarushalayim Ciudad que yo Me elegí Para poner en ella Mi nombre Yarushalayim Quiero que sepas Esto Mira Como Nuestros amados Ajín De casa de Judá No mencionan El nombre Por eso dicen Yarushalayim Pero realmente Es Yarushalayim Ahora Hay judíos O sea Casa de Judá Que se ha convertido Y cree que Yashua es el Mashiach Y guardan Torah En sus escritos Ellos ponen Yarushalayim No ponen Yarushalayim O Yarushalayim Ponen Yarushalayim Ellos son sabios No los idolatramos Pero ellos son sabios Esto lo traen Por generaciones Por generaciones Por generaciones Porque es la verdad Entonces dice En Yarushalayim O Yarushalayim Ciudad que yo me elegí Para poner en ella Mi nombre Ahora pongan Mucha atención ¿Qué quiere decir Jehová? Je Quiere decir Miren Miren O sea de mirar Miren Je Quiere decir Miren Anótenlo Por favor Les va a servir Para administrar Jehová O Jehová Quiere decir Destructor Esto es verdad Lo que te estoy explicando Y por eso va a quedar Filmado y grabado Para que se suba A Youtube Tú Y los hermanos Mesiánicos Verdaderos Sepan Y estén contentos De que saliste De las tinieblas Y veniste a la luz De Yahshua Hamashiah Je Quiere decir Miren De mirar Miren Jehová O Jehová Quiere decir Destructor Miren Miren El destructor Sobre eso Ha habido Un poquito De controversia A quien se está Refiriendo Al ángel Destructor De Yahweh Recuerda Que un solo ángel Mató a 75.000 Con su espada Aleluya Es Malagre Yahweh De Yahshua Ahí Al definirse Al destructor Era Malagre Yahweh Y También O más bien También Punto y coma O punto y seguido Como quieras Punto y aparte También se refiere A Hasatán Pero no es un ángel De Yahweh Entonces Aquí el eterno Se puede valer De dos Uno Uno Él puede mandar A uno de sus ángeles Un Malagre De Yahweh De Yahshua Para destrucción Y dos Puede valerse De Yahshua Para Atrecer Ruina A una ciudad O muerte A la gente Entonces Él separa Su mano Y El enemigo Hace destrozos Porque Yahweh Aparta su mano Pero de todas Maneras Es destructor Entonces Ese nombre Nosotros No lo pronunciamos Estoy diciéndola Ahorita Para enseñanza Jehová Quiere decir Miren El destructor No queremos Ni que El abacados Nos mande Un ángel De él O le dé Nosotros le demos Legalidad al diablo Para que nos azote Ninguna De las dos cosas Queremos Queremos su protección Del abacados Yahuas En el nombre Bendito y poderoso De Yahshua Mashiach Queremos su protección Guárdate en santidad Porque si dices Omen Omen Y omen Y no guardas la santidad Cuidado Ahora No queremos Un azote Pero vienen Los azotes Para los rebeldes Para el mundo entero Viene la tribulación Y la ira Que nosotros Nuestremos En esa situación De recibir Latigazos En la tribulación Y menos la ira Porque nadie La va a aguantar Por eso Yahshua Mashiach Dice Y si Esos días No fueran acortados Nadie sería salvo Tremendo La ira Va a caer Para los impíos Va a haber gente Que se salve Por rajem Del eterno De eso vamos A platicar después Que el eterno Te bendiga Y te guarde Nos vamos a despedir Del audio Shalom Obrajot Pero no de la transmisión En vivo El audio Gracias.